Estamos en la cobertura en vivo y en directo, señoras y señores. El calor es insoportable. El calor es insoportable. Hay tanques de gas. Dios mío, que no hayan víctimas. Señor, que no hayan víctimas, es lo que estamos pidiendo. Lo que está ocurriendo es increíble. Acaba de llegar otra motobomba. La gente llega desesperada. La gente llega desesperada, no sabe qué hacer, no sabe si hay familiares adentro. Faltan motobombas, faltan carros que abastezcan en este momento. La gente quiere ayudar, pero no hay agua. La gente quiere ayudar, pero no hay agua. El calor es insoportable. De acá donde estamos, el calor es insoportable realmente. La gente, agua por algún lado. Se acaba el agua de las motobombas. Al personal del Cuerpo de Bomberos de Mera. Estamos llamando en este momento, por favor, si pueden acudir al llamado. Acá se necesita mucho, mucho trabajo. Están tratando de hacer todo lo posible, pero el incendio es incontrolable. A esta hora, lo único que estamos en este momento es pidiendo que no se concrete lo que se está viendo. Y es que habrían personas, dicen, adentro. Es lo que refiere mucha gente. No podemos confirmar aquello todavía. La gente llora. La gente acá llora, se desploma. Los dueños de los negocios lo están perdiendo todo. Las familias lo están perdiendo todo, Dios mío. Esto es... Creo que nadie se prepara para transmitir una situación como esta. Y perdón si... Y perdón si hago... En el centro de difusión. Perdón si hago esta narración de esta manera. Pero, señores, lo que estamos viendo acá, no lo podemos creer. Lo que estamos viendo acá no se puede creer. La gente trata de salvar algo. Ya no se... El fuego sigue consumiendo todo lo que encuentra a su paso. La gente agarra a las personas que están acá. Ustedes no pueden imaginar la desesperación que hay acá. No pueden imaginarse la desesperación que hay en estos momentos. Lo que está pasando acá es... Es increíble. Lo que estamos viviendo en este momento. El calor en este momento es insoportable. Insoportable en este... ...sector. En este sitio. ...donde estamos llevando la cobertura. En el sector de la Plaza Roja en Puyo. Gracias a todos. ... Gracias. 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 Muy, muy preocupante este tema. Ahí se ve como la desesperación de la gente se siente a cada instante. Y empieza ya la llama a atacar el otro edificio. Qué desesperación. Realmente llegan más unidades del cuerpo de bomberos La gente ya se alejó de esta zona por el calor Es realmente insoportable Suena la caída de la estructura Poco a poco se siente la furia del fuego Realmente una situación muy lamentable Muchos negocios se han consumido en esta área Ingresa otro nuevo camión más de bomberos a la zona Ahí podemos apreciar como ingresa un nuevo camión de bomberos Y la gente pues desesperada realmente por apoyar, por asistir Señoras y señores Y continúa el incendio hacia varias viviendas Estamos en vivo y en directo señoras y señores A través de la señal de Portada TV Cuando pues repito Un incendio se está registrando acá Justamente en el sector de la conocida Plaza Roja Y está consumiendo varias viviendas del lugar Del sector Incluidos pues locales Que se están presentando Sigue llegando el personal del cuerpo de bomberos La gente que está acá Intentando ayudar En este momento Hay tanques de gas Es lo que informan En este momento que hay tanques de gas Es lo que están informando En estos momentos señoras y señores Es increíble lo que estamos viendo Lo que está pasando a esta hora Un incendio está consumiendo Varios Varias viviendas Acá en La Plaza Roja En la ciudad de Puyo Es increíble esto que está ocurriendo Están llegando efectivos Motobombas del cuerpo de bomberos Al lugar Muy poco Es lo que se puede hacer Se comienza a desplomar Parte de una infraestructura Recordemos que estas viviendas Son viviendas de De construcción de madera Y No conocemos todavía Cómo habría arrancado El calor Es Intenso realmente acá Es Intenso Es intenso el calor Las viviendas Lamentablemente Ya están Consumidas La gente corre Intenta ayudar El calor es insoportable Se está desplomando La vivienda Hay un hotel También ha calado Ya las personas Han evacuado Ustedes pueden ver En este momento Las personas Han evacuado El calor Es insoportable Aquí donde estamos Llega el calor De manera fuerte Personal del cuerpo de bomberos Sigue en el sitio En el lugar Repetimos Un incendio En la ciudad De Puyo Cuando pues ya Muchas personas Se aprestaban A descansar A consumido Prácticamente Todas las viviendas Que se encontraban Acá en el sitio En el lugar Estamos en vivo Y en directo A través de la señal De portada TV Están pidiendo A la ciudadanía Que se ubique En otro punto Porque el calor El calor es Insoportable Nosotros Estamos cumpliendo Con la transmisión Es increíble Lo que estamos viviendo En estos momentos Llega Llega personal Dicen que hay personas En el sitio Dicen que hay personas En el lugar Es lo que nos están Dios mío Podrían haber personas En el sitio Es lo que dicen Hay personas adentro Están refiriendo Que hay personas Al interior De las viviendas Señoras y señores Es increíble Lo que estamos Viviendo Lo que dicen Es que hay varias personas Al interior De los inmuebles De las casas Estamos cubriendo En vivo Y en directo Vamos a tratar De ubicarnos En otro lado Pero lo que están Refiriendo Lo que están Refiriendo En estos momentos Es que Es que habrían Personas Al interior Es lo que están Manifestando En este momento Acá va a llegar Todo el contingente Del cuerpo De bomberos Pero es increíble Lo que está ocurriendo En este momento Lo que está pasando Acá Dios mío Creo que Unas pocas Realmente Tragedias Que ocurren En este momento La gente Corre para todo lado La gente Corre para todo lado Hay desesperación Están refiriendo Que habría Personas En el sitio En la vivienda Es lo que están Refiriendo Estamos Cubriendo Prensa Acá los compañeros Sí, sí Le entiendo Le entiendo Pero estoy Estoy trabajando Vamos a ver Llega otra Otra motobomba En este momento Una ambulancia Llega en este momento Señoras y señores Nos están pidiendo Espacio Nosotros Es increíble La desesperación De la gente Llama A todos lados Están llamando A Sus familiares Están tratando De sacarlos Por otros lugares Nos dicen Que hay personas Al interior Es una transmisión En vivo Y en directo A través de la señal De portarte Están llegando Ambulancias Al sitio Están llegando Ambulancias Al sitio Es un incendio Totalmente grande Es un incendio Están llegando Por otro lado ¿Qué pasa? Algo Están refiriendo En este momento Que habrían personas Están pidiendo Que dejen pasar La otra La otra motobomba Cuidado los niños Salga de ahí Por favor Dios mío Esto Que está pasando En estos momentos No solo nos llena De dolor Si no Mucha gente Nos refieren Que hay personas Adentro Mucha gente Hay gente Que quiere Ingresar Hay gente Que está Que está Desesperada Que trata De De ver Cómo sacar Dicen que hay personas Adentro Es increíble Lo que está ocurriendo Esta transmisión Que estamos llevando a cabo No hay Contingente En este momento Que logre Calmar Las llamas No hay Hasta el momento Está El cuerpo de bomberos Con todo lo que pueden Varias motobombas Están pidiendo ayuda A las otras unidades La gente ayuda La gente está tratando De hacer algo Esto es increíble Fue de un momento a otro Fue de un momento a otro Ustedes ven El personal Del cuerpo de bomberos En este momento Tratando de apagar El flagelo Pero No se puede hacer Están llevando Por otro lado Acaban de sacar Un Parece que acaban De sacar un bebé Dios mío Están tratando De sacar cosas De un local Comienza a llegar Más personas A sumarse Esto es una Una desgracia Lo que está ocurriendo Acá Se acaba de consumir Totalmente la vivienda Dios mío Lo que está ocurriendo Acá es una desgracia Dios bendito Dios bendito La gente está desesperada La gente no sabe Qué hacer Están diciendo Que habría personas Al interior Dios Lo que está ocurriendo Ustedes ven La desesperación De la gente Hay tanques de gas Hay locales Se está consumiendo Las viviendas Estamos viendo Cómo se consume Todas las viviendas De este lugar Dios mío La gente no sabe Qué hacer Hay desesperación Perdón la narración Pero Esta tragedia Esto que estamos viviendo En este momento En este momento Es increíble Es increíble Lo que estamos Viendo En este momento Lo que estamos viviendo En este momento Es Es Te están pidiendo Que lleguen bomberos De otra jurisdicción Es lo que se quiere Que lleguen bomberos De otra jurisdicción Faltan bomberos Faltan motobombas El agua Ya no hay agua La gente está Desesperada Nosotros estamos En la cobertura En vivo Y en directo Señoras y señores El calor Es insoportable El calor Es insoportable Hay tanques De gas Dios mío Que no hayan Víctimas Señor Que no hayan Víctimas Es lo que estamos Pidiendo Lo que está Ocurriendo Es increíble Acaba de llegar Otra motobomba La gente Llega Desesperada La gente Llega Desesperada No sabe Qué hacer No sabe Si hay familiares Adentro Faltan motobombas Faltan carros Que abastezcan En este momento La gente Quiere ayudar Pero no hay agua La gente Quiere ayudar Pero no hay agua El calor Es insoportable De acá Donde estamos El calor Es insoportable Realmente La gente Agua Por algún lado Se acaba El agua De las Motobombas Al personal Al personal Del cuerpo Bomberos De Mera Estamos llamando En este momento Por favor Si pueden Acudir al llamado Acá se necesita Mucho Mucho trabajo Están tratando De hacer Todo lo posible Pero El incendio Es incontrolable A esta A esta hora Lo único Lo único que estamos En este momento Es pidiendo Que no se concrete Lo que se está Habiendo Y es que Habrían personas Dicen Adentro Es lo que refiere Mucha gente No podemos Confirmar Aquello Todavía La gente Llora La gente Acá Llora Se desploma Los dueños De los negocios Lo están perdiendo Todo Las familias Lo están perdiendo Todo Dios mío Esto es Creo que nadie Se prepara Para transmitir Una situación Como esta Y perdón Si Y perdón Si hago En el centro De infusión Perdón Si hago Esta narración De esta manera Pero señores Lo que estamos Viendo acá No lo podemos Creer Lo que estamos Viendo acá No se puede Creer La gente Trata de salvar Algo Ya no El fuego Sigue consumiendo Todo lo que Encuentra A su paso La gente Agarra A las personas Que están acá Ustedes no pueden Imaginar La desesperación Que hay acá No pueden Imaginarse La desesperación Que hay En estos momentos Lo que está Pasando acá Es Es increíble Lo que estamos Viviendo En este momento Es increíble Llegan ambulancias No se sabe Cuál es la situación No se sabe Si hay personas Adentro Lo cierto Es que no se puede Apagar El incendio No se logra La policía La policía Encienda Encienda señores Encienda Colabore Hay gente Necia Terca Que no hace Caso Y quiere cruzarse Las líneas De peligro Muy bien Desde acá Ya podemos Apreciar Se puede ver Ahí estamos Transmitiendo en vivo Y en directo Esta situación Lamentable Realmente Un incendio De gran magnitud Un incendio estructural Que ha comprometido A varias viviendas En esta zona De la Plaza Roja En pleno centro De la ciudad Del Puro Sigue la insistencia De la gente Por tratar De cruzarse La línea De seguridad Pero bueno Aquí estamos nosotros Como siempre Tratando de respetar Muy bien Respetamos La situación De la seguridad Hay gente Que no entiende Esta situación Muy lamentable Estamos realizando La cobertura Con responsabilidad Con transparencia Y por supuesto Respetando Lo que manifiesta La autoridad Del caso En verdad Es una situación Muy muy lamentable Lamentamos Este tema Muy triste Muy penoso La gente No hace caso No quieren salir De esta zona Muy terrible El tema Esto es en Ecuador A los amigos Que nos están Sintonizando En otros países Esto lamentablemente Es en Ecuador En la región Amazónica En la provincia De Pastaza Exactamente Respetando Todas las comunidades De esta zona De la atención De la atención Estamos realizando Trabajo Desperación De la atención 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 Gracias. 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 Gracias.